Así es banda, noticia de última hora, noticia de última hora Hace unos minutos estuve jugando LOL en Twitch y me llegaron con el chisme de que Duxa y Tuntun ya no se hablan para jamás de los jamases Y ya lo sabía, ya he puesto noticias y yo sabía que se esperaba algo así Y aquí está la prueba máxima de que Duxa te iba y Min Tum Tsun o Min Tuntun o Tuntun me tocó con muchos alias que tiene Por si lo conocen, denúncienlo por favor por violación o lo que sea Pero aquí está la prueba definitiva de que Tuntun y Duxa te iba ya no se hablan Ay, ¿dónde está? Aquí está Twitch Prime señores en la prueba de que es gratis de un mes y suscribirse al canal Y recuerden que también hay un sorteo, 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 sorteo Voy a aventarme unas partidas No lo puedo creer, el famoso Cotomotirix se acaba de suscribirse, ¿es el verdadero Cotomotirix? Nunca me creo ¿Me están trolleando o qué pedo? Nunca me creo Pinche Coto, gracias por tu suscripción papirrito, gracias, gracias papu, gracias Si eres el Coto, ¿dónde es? Se pone nerviosón, nerviosón Todo el mundo pregunta por ti, tú ni tus luces Pues en mi casa, güey, ¿dónde quieres que me vaya? ¿Es el verdadero? Zunzun Ay, lo está vendiendo abajo el güey Bienvenido, Coto Oh, si es, señores, si es el verdadero a la verga, güey ¿Qué pedo, pichocoto? ¿Dónde andabas, güey? ¿Qué pedo? ¿A qué, qué, qué te dedicas ahora? Tirada coca Aparte de contar los millones de billetes que ganas al mes, güey ¿Cómo estás, papi reng? ¡Se me caga! Ahí le puse que venía a ver el chisme Ahí puse en el chat Que fui a ver lo del chisme Lo del chisme, güey Si, yo lo vi que estaba jugando, creo, League of Legends, ¿no? Medio lo vi Vine a ver el chisme de que ya no le hablas al Duxa Así le escribí Vine a ver el chisme de que ya no le hablas al Duxa El puto, güey Ni cuando le debía de dinero No me hablaba, güey No mames No sé qué pedo, güey Me dejó de hablar, no más Hemos hablado así coincidido Pero pues hasta ahí, güey, nada del otro mundo Ya, pero sí, ya no es como antes Ya no hablamos un vergo, ni nada Antes parecíamos viejas, güey Como la IPF Antes nos mensajeábamos Y todo el pedo, ahorita ya no Quiere llorar, quiere llorar ¿Quiere llorar? Lo extraño a veces, güey, pero se cotiza Se cotiza De nada, BugaPlay Que te vaya bien, papito Que te vaya bien Thank you very much Salió de él, eh Thank you very much Yo no dije nada Salió de él, creo Vean, vean Lo que va a decir No te mereces, Dundum Sí, como yo no soy Community Mother De De Blizzard Hijo de su Como no le doy nada Pues no Que no lo invitan A BlizzCon Que haya cambiado mi amistad Por Por convenio Yo no creo que Duxa sea así Me cambió por Benz en Mr. Blizzard Sí Yo no lo quería Ok, bueno Yo no sé si fue Si Duxa Tiba ya no le habla a Tuntún Por la cuestión de que Perú va al Mundial No sé, déjenos en los comentarios O sea, porque lo cambió por Benz en Benz en vive en la ciudad Donde yo vivo De hecho está Vive como a 7 minutos O vivía No sé si todavía vive ahí Supongo que sí 7 minutos manejando de aquí Y no sé si lo haya cambiado por eso No sé Qué sé yo Tal vez No sabe Pero algo sí les voy a decir Hace principios de años Duxa Tiba vino aquí precisamente Y estuvo en la casa de Benz en Y ni siquiera me dijo Hey wey Voy a estar acá O algo así Pueden ser muchas excusas Así como diciendo Wey Este Estaba en casa ajena Wey, wey, wey Esto Si yo voy al puto Perú Y Duxa Tiba está ahí Wey Ando aquí en Perú Wey Qué pedo Tan siquiera 5 minutos Te voy a ver Qué pedo Wey, ¿no? Nada más eso Yo no sé Si lo cambiaron al Tuntún Yo no sé Pero yo veo el Tuntún Vean Wey Vean la cara de Tuntún Wey Vean la cara de Zum, zumi, zumi Vean la cara de Zum, zumi, zumi O sea, wey Se ve contento Y como triste a la vez Wey No, no, no sé Yo no quiero ser chismoso Ni nada Pero vean la cara De Zum, zumi, zumi No lo sé, wey Dejen su comentario Ahí en este Y abajito ¿Qué piensan ustedes? Yo no sé Yo no sé Yo he estado desapartado Todo esto Me acabo de enterar Fue en vivo De hecho me fui Me suscribí Como todo compañero De Twitch Y esto fue lo que pasó Y no lo creerás Y esto fue lo que pasó